Creo fervientemente que el margen está en la tienda física y yo creo que lo que ayuda a hacer marca es la tienda física, es que no tengo ninguna duda. A mí no me interesa cargarle la tienda y hacer un pelotazo el mes de febrero, que nosotros solemos exigir, no sé si son 1.200, 1.400 euros por metro cuadrado de inversión por tienda. Lo importante es saber en qué calles quieres aterrizar. No es lo mismo querer aterrizar en Paso de Gracia que en la calle Santa Loz. La lana aquí en España no hace falta trabajarla. Entonces, bueno, el consumidor francés busca lana porque hace más frío, se quiere abrigar más. Este episodio está patrocinado por Shopify. En el mundo del e-commerce hay algo que cada vez es más importante, la omnicanalidad. Conectar los mundos on y off es clave para dar una buena experiencia al cliente, fidelizarle y lo más relevante, tener muchos más datos para poder tomar buenas decisiones. Con Shopify Plus tienes una solución completa y hiper adaptable que ya usan e-commerce como PDPaola o Scalpers, con uno de los checkouts mejor optimizados para convertir y que además permite integrar tu tienda desde los canales online hasta cualquier punto de venta físico. Descarga el whitepaper que hemos preparado junto a Shopify, donde hablamos de los fundamentos de la omnicanalidad y cómo sacarle el máximo partido en tu e-commerce con opiniones de expertos y casos de éxito de tiendas que ya la están empleando en p-h.es barra omnicanalidad. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Juan Morera, CEO de Brownie, una compañía de moda que en 2023 ha facturado unos 90 millones de euros con más de 100 puntos de ventas en distintos países y que lo están absolutamente reventando. Bienvenido, Juan. Gracias, buenos días. Muchas ganas de conocer tu historia, la historia de Brownie, que vaya reto. No lleváis tanto tiempo, al final es un tiempo, pero es una marca, una historia relativamente corta, mediana y que ya lo estáis petando a nivel internacional. Bueno, petando no, siendo muy consistentes. Llevamos 15 años en el mercado y año a año intentamos ir mejorando y batiendo los registros. Pero petando, petando, no. Poco a poco. Es mi definición de petar, que esa consistencia es muy importante. Como hablamos de e-commerce y de retail, pues me he traído aquí a Jorge Cano, que es nuestro industry leader de e-commerce, que tiene mucha experiencia en el mundo e-commerce. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, pues encantado de estar aquí con Juan y contigo. Yo estoy de acuerdo con Corti, yo creo que lo estáis petando y me parece un caso de éxito espectacular. Así que encantado de conoceros más y compartir visión de este espacio. Vamos a darle caña. Juan, primero Brownie, así un poco el pitch, ¿cómo os definís? Cuéntanos así un poco para que todo el mundo ubique. Bueno, y siendo rápido y sencillos, prácticos, Brownie es una compañía familiar. Se fundó hace 15 años por Juan Morera y por Mercedes Ortega, que son mis padres y son los que tuvieron un poco esta visión de qué es lo que querían. Ambos ya venían del sector textil, tenían conocimiento. Oye, vieron un nicho de mercado y decidieron ir a por él. Y bueno, pues un poco estos 15 años lo que ha pasado es que la compañía se ha ido haciendo grande, se ha ido profesionalizando hasta alcanzar los números que decías. Un poco más de 100 puntos de venta, más de 90 millones de euros de facturación. Actualmente en 7 mercados y ese 2024 abriremos dos mercados más y bueno, petándolo nada, pero poco a poco. Ejecutando muy bien, que consistentemente, como decías. Curiosamente, o sea, empresa familiar, pero te incorporas después por circunstancias de vida. Y tú habías tenido una vida muy distinta, ¿no? O sea, tú habías elegido un camino muy distinto. ¿Cuál habías ido tu historia? Bueno, mi historia, yo estudié publicidad y relaciones públicas aquí en Barcelona y de ahí pues tuve la gran oportunidad era el salto a multinacional Gran Consumo y entré a trabajar para Pepsi, con una industria líder de bebidas y de snacks. Estuve cuatro años y medio ahí donde me formé en equipos de, bueno, me formé en toda la parte de ventas y trade marketing. Tuve unos managers espectaculares que me formaron en negocio y de ahí estuve otros años en Mondelez, otra compañía multinacional de snacking que tienen marcas como Chipotle, Oreo, Milka, también con unos managers espectaculares. Y de ahí, por circunstancias de la vida, pues en el 2016 me incorporé a la compañía familiar, que entonces tenían tiendas en España, una en Portugal que no acaba de funcionar muy bien y un volumen de negocio por debajo de los 20 millones de euros. ¿De esa etapa previa? O sea, ¿cuáles son los aprendizajes que te sacas de cada uno de esos pasos? Mira, los aprendizajes son muchos, ¿no? Pero antes comentábamos un poco, hemos tenido la honestidad informal. Las empresas estas para las que trabajé son empresas que busqué, son modelos de negocio de alta rotación, ¿no? Pues las patadas tienen que rotar mucho porque es lo que han hecho siempre. Y un poco inspirado en esto, yo busqué lo mismo, que ya lo teníamos en, ya lo habían hecho parte de este trabajo mis padres, pero hemos potenciado mucho este negocio de rotación y de masa, de masa de margen, ¿no? Pues oye, con el margen y la rotación, pues oye, ¿qué números doy, no? Y pues para abrir tiendas, pues nos inspiramos mucho en la masa de margen y en muchas otras cosas. Eso es uno de los grandes aprendizajes. También aprendí mucho de procesos porque son empresas muy estructurales, son monstruos tan grandes que tienen que tener mucho proceso. Y aprendí mucho de procesos ahí. Aprendí mucho que lo he intentado aplicar en la compañía y también aprendí cómo quiero liderar la compañía, ¿no? Aprendí de mis managers lo que quiero y lo que no quiero. Que ya es. Es mucho. Sí. En esta parte, luego, empresa familiar, también lo hablamos antes un poco de forma informal. Es un reto, o sea, al final la empresa familiar a veces se ve, ¿no? Desde fuera puede parecer desde la familia, pues tal. Pero yo creo que hay una presión. Hemos tenido varios fundadores que, bueno, varios CEOs, varias personas que han cogido relevos generacionales. Yo siempre tengo la sensación hablando con ellos que el nivel de presión que tienes es brutal porque, claro, no te puedes separar, no te puedes disociar de esa compañía. Correcto. Mira, la presión yo creo que es doble. Por un lado, en nuestro caso es el proyecto de mis padres y, es más, mi padre ya no está. Y tanto para mí como para mi hermano es el legado, ¿no? Y para nosotros la parte esta del legado es súper, súper, súper importante y estamos totalmente enfocados en hacerlo muy bien, siempre pensando qué hubiera hecho nuestro padre, ¿no? Y por sorteo, oye, con nuestra madre nos acompaña. Y por otro lado, pues tienes el tema que hay que hacerlo muy bien porque está la familia dentro del negocio, no podemos defraudar y el requerimiento, pues de la exigencia es el doble de alta. Claro. Lo dices tú, esa parte del legado seguramente pese más hasta que los números, ¿no? Correcto, pesa muchísimo. Pero lo hacemos con mucho cariño y mucho amor, que es importante. Sí, Juan. Oye, mira, yo tengo una pregunta. Sablo que estáis en siete mercados, ya tenéis cien tiendas, si no me equivoco. Correcto. Y yo un poco en experiencia en otras compañías, lo que he visto, me he encontrado mucho con el reto de la distribución, ¿no? Que para crecer hay que abrir nuevos canales, pero es a veces un poco complejo el manejar esos canales. Vosotros ahora mismo, ¿cómo tenéis diversificado esa estrategia de canales? ¿Retail, digital, department stores? Mira, nosotros tenemos, te lo resumo, básicamente tenemos dos macro canales, ¿no? Una que es el que más nos pesa y es donde nacimos nosotros, que es el retail físico, es abrir tiendas, que de esto, pues sabemos hacerlo, nos gusta y lo hacemos muy bien, queremos que lo hacemos muy bien, siempre se puede mejorar. Y luego la parte digital que se incorporó más tarde, que seguimos apostando y queremos que coja mucho peso. Y luego dentro de la parte de, pues ya lo sabéis, dentro de online, pues hay la tienda física, la tienda propia y el marketplace. Hay lo mismo en retail físico, tengo la tienda propia mía y luego tengo las tiendas dentro de los department stores, como pues un corte inglés, un Liverpool o un palacio de hierro. ¿Y cuánto os pesa más o menos ahora el digital sobre el total? Alrededor del 10% las ventas. Muy bien. Ahí vamos. Con mucha oportunidad de seguir creciendo. ¿Y cuál es vuestra visión con respecto a la omnicanalidad? Porque también hemos hablado antes de la importancia de integrar estos canales. ¿Tenéis una visión clara? ¿Es un reto al que os estáis enfrentando ahora mismo? Es un reto al que nos estamos enfrentando. Creo que ya llevamos un par de años enfrentándonos y que hay que abordarlo desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista del cliente, de trabajarlo como un cliente único. Desde el stock físico, trabajarlo como un único stock físico. Que a veces la tecnología aún no lo permite de una forma tan sencilla. Entonces, estamos abordando todos estos campos. Esta parte que dices, por ejemplo, del stock, que no nos encontramos mucho. Es curioso porque Jorge, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo y hace 10, 15 años, o de 15 no sé, pero más de 10 ya hablábamos de estos temas y todavía, curiosamente, a día de hoy siguen sin estar resueltos. Correcto. No, no. Le está costando resolverlos. Por un tema de sistemas y de integraciones. Sí, que al final es incluso el stock que puedas tener en una tienda física, el stock que tienes en el almacén. Imagino que ya los corners y demás ya es otra movilidad. Sí, correcto. Son, claro, es que tienes como silos, ¿no? Tienes varios silos y tienes que trabajar estos silos. Entonces, unir estos silos tiene unas implicaciones en la compañía muy grandes. Y hay que abordarlas, pues, con paciencia y con mucha cabeza. Sí, sobre todo si tienes el reto también de rotar, ¿no? Derrotar. ¿Qué pasa? Nuestro mayor activo es el inventario. Correcto. Entonces, ¿dónde más invertimos? O sea, no puedes descuidar, no puedes por un fallo, por un fallo del sistema que de una mala información. Justo. Esta parte de rotación mola porque, bueno, los que somos muy digital somos muy de los KPIs principales. Conversión, tráfico, valor medio y tal. Y hablando contigo, nos hablabas también antes de oye, rotación. A mí lo que más me importa en todos los canales. Danos ahí un profundizo un poco para allá. A toda la gente que a lo mejor que tenemos más de digital, que no conoce tanto el mundo físico, ¿por qué es tan importante la rotación? ¿Y cómo te fijas tú en esa rotación? Bueno, o sea, nosotros dentro de nuestro modelo de negocio, que es que es moda, vamos a un modelo de rotación en el que lo que buscamos es maximizar la rotación del producto en tienda. Pero para esto hay que adaptar, porque esto es muy fácil decirlo, ¿lo suelto? ¿La rotación? No. Tiene que venir todo preparado desde atrás, desde diseño, desde compras. Luego entrada en almacén, salida de almacén, gestión en tienda. Oye, cuando alcanzo el pico de rotación, ¿qué pasa con ese producto? ¿Dónde lo muevo? ¿Hago Special Plays? ¿No hago Special Plays? ¿Lo muevo? Es decir, es un mundo muy complejo que has de tener toda la parte de back-office muy preparada. Cuando hablamos de rotaciones, oye, yo hablo de rotación, ¿cuánto tengo rotación en almacén? Pues oye, 12 semanas. ¡Ostras! ¿Qué está pasando? ¿Es bueno o es mal? Bueno, para mí 12 semanas es lo óptimo y en tiendas tiene que ser entre 8 y 10 semanas. Básicamente esos son los KPIs que manejamos de rotación. Aparte de muchos otros miles de KPIs que hay, pero nos fijamos mucho en rotación. Vale, y has dicho, y empieza en el diseño, ¿no? Empieza en el diseño todo. Bueno, si se empieza todo en el diseño, o sea, la colita que está ahí arriba es diseño, que es la que diseña con compras, y a partir de ahí pues hacen todo el tema de ordenar, de enviar el producto, las colecciones por semanas. Lo digo porque no es obvio, o sea, empiezas en el diseño, que a lo mejor no tienes datos, no sabes ni cómo va a funcionar ese producto. No. Es que me parece muy complicado. Yo a día de hoy si tuviera que hacerlo no sabría ni por dónde empezar. Es complicado, pero aquí es como la Coca-Cola, el secreto no te lo puedo explicar. Ah. No, pero nosotros trabajamos con rotaciones, o sea, no con rotaciones, con lead times muy cortos, entonces intentamos equivocarnos poco con el diseño. Vale. Entonces, como nos equivocamos poco, por estos lead times cortos vamos muy a tendencia, pues llegamos con más garantías de éxito a la venta. Claro, lo que quieres tener es un tiempo muy cortito para probar el producto. Entiendo que hay también… De diseño a mercado, tenemos que… Nuestro objetivo es recortar los plazos. Vale. Y poder valorarlo. Entiendo que también hay una producción, entonces, más corta al inicio y luego… ¿Cómo funciona esa parte de la producción y entender la demanda? Esa parte funciona, depende de… O sea, depende del producto, de la materia y también de cómo te quieres reabastecer, ¿no? Entonces, nosotros un 30-40% del volumen lo hacemos en proximidad y el resto lo hacemos en lejanía. Entonces, todo lo de proximidad es lo que tenemos un poco más caliente que podemos ir sacando rápido. O sea, proximidad es que, claro, que tienes producción cerquita. Correcto. Que puedes tener… Estar el botón. Y que tienes… ¿Cuánto puede tardar una producción en proximidad en servirte a tiempo? Bien, estamos hablando de entre 6 y 10 semanas. Vale. Que ya es, ¿eh? Ya es. O sea, puedes conseguir lead times más cortos, pero en proximidad sería esto. Algo muy rápido, entre 6 y 10 semanas. ¿Y en distancia cuánto te cambia la película a los tiempos? Hombre, en distancia son entre 4 y 6 semanas más que las de añadir. Si viene China-India, si haces un barco son 4 o 6 semanas y si haces aéreo puedes estar hablando de 2 o 3 semanas. Pero bueno, aéreo es más caro. Oye, y a nivel de frontline, de consumidor, porque estamos hablando de la parte más del backend, ¿no? De las operaciones, de esos lead times. Pero desde el punto de vista comercial, ¿qué es lo que percibe el consumidor? ¿Cada cuánto lanzáis nuevas colecciones? Mira, nosotros lanzamos muchas colecciones. Es decir, no es la colección de invierno o de verano, vamos ya por temporalidad, por mes. ¿Por qué? Pues porque las cosas están cambiando. Es decir, donde antes hacía 8 grados en febrero ahora son 15. Entonces se está cambiando todo mucho y ya vamos a colecciones mensuales. Prácticamente cada mes lanzamos novedad. Mucha novedad. Es algo que, o sea, eso se debe a lo que, a qué es lo que demanda el consumidor o también un poco a la tendencia que marcan los big players, ¿no? Porque estamos viendo muchos, estáis en un espacio muy competido, ¿no? Que es la moda, en este caso es moda femenina, dirigida a un target más concreto, ¿no? Que sea el teenager. ¿Os influye mucho esa tendencia del mercado que marcan los grandes o es algo que hacéis más enfocado a...? Yo creo que es algo que nos demanda mucho nuestra consumidora. Evidentemente miramos a los big players porque lo saben hacer muy bien e intentamos, oye, pues mamar un poco las cosas buenas de estos, pero la consumidora nos lo demanda. Nos lo demanda, viene mucho a tienda, entonces se ve, ¿no? Se nota, se huele. Hablando de la consumidora, que es un público mujer, teenager, ¿cuáles son las peculiaridades? O sea, ¿cómo se llega a ellas? Porque yo antes lo pensaba, claro, yo no tengo ni idea de este negocio, ¿no? Digo, si fueran un poco más pequeñas vas por los padres, por las madres, ¿no? Que compran. Pero justo hasta en ese momento, entiendo, donde ya no vas, o la influencia de la madre, imagino, ya no es tanto. ¿Cómo se llega a este público? Bueno, la influencia de la madre y el padre sigue siendo importante porque en el fondo son los que pagan. Entonces un papá y una mamá quieren ver a sus retoños bien vestidos, ¿no? Entonces, claro, ellos dentro del pool de marcas que barren dicen, oye, ¿qué marcas me gustan más o más afines y cuáles no? Entonces, los paisa aún siguen decidiendo a estas edades. Y luego el resto, ¿cómo tenemos enganchada a la niña? Pues, oye, mucha comunicación, de una forma muy directa, muy clara, y desde, intentamos que sea todo experiencia en tienda, ¿no? Que sea una experiencia cómoda, que las tiendas sean fáciles de entender, visualmente simpáticas, con guiños también para los padres, pues algún sofacito, motos, cosas de estas que vamos poniendo en las tiendas. He oído que tenéis una tienda en Madrid, que por cierto, tengo pendiente de ir, que incluso tenéis una cafetería. Correcto. ¿Puede ser? Correcto. Es la tienda hermosilla. Bueno, ese espacio es algo especial. Es una tienda especial porque no da la calle, o sea, es complicado, ¿no? Es cero comercial, pero hemos conseguido que la gente vaya a esta tienda, que es que te metes dentro de un patio de manzanas de Madrid y de golpe te encuentras con un jardín de 250 metros, cuidado, oye, a máximo nivel, preciosa, y luego una tienda de dos plantas. Una primera planta, la entre plantas, la cero, que es la tienda, y arriba sí que tenemos una cafetería, pues cafetería con cafés buenos de especialidad, y comida, pues bikinis, bueno, mixtos, algo de bollería, o sea, cosas buenas. Y entonces es un espacio de, oye, me voy a tomar un café y también lo que queremos es que la gente disfrute el jardín, ¿no? Y la condición, el que quiere dejar el jardín, aún sin café, que vaya, ¿no? Es la experiencia de la marca en todo su esplendor. ¡Qué chulo! Es espectacular. Os animo a ir a ver porque es algo diferente. Bueno, pues ya tenemos aquí un plan, ¿eh? Nos sale un plan para... Yo te estoy deseando. Oye, café os invito yo. El próximo podcast lo hacemos ahí, ¿eh? Mira, pues es un buen sitio. No, pero ese es el claro ejemplo de que desde el físico, porque últimamente hablamos de mucho de marcas nativas digitales, ¿no? Y que ahora vemos que en su go-to-market empiezan por digital, luego van a retail, y claramente se ve que en retail puedes tener una experiencia con el cliente que en digital no tienes. Pero sí que me parece interesante, claro, que debido al público que tengáis, el digital ahí os ayuda mucho, ¿no? También a captar a ese teenager, ¿no? Es un canal para vosotros a nivel de comunicación relevante. Ese es el principal canal de comunicación relevante, no lo siguiente. Claro. Es estratégico. Es estratégico. Es estratégico. Es muy importante. Hay que cuidarlo mucho. ¿Y cómo lo planteáis? ¿Cuál es tu visión, ¿no? De ese canal digital? Cuando hablas con tu equipo, ¿qué esperáis que pase ahí? Mira, nosotros lo que esperamos, realmente es difícil adivinar lo que va a venir, pero nuestra idea con el digital es que siga la misma comunión hasta ahora, ¿no? Que consigamos que todos los elementos de marcas sigan estando en la parte digital, ¿no? De ahí que lanzáramos la app con el mensaje muy claro de que sea lo que más se parece a una tienda física, que es difícil, ¿eh? Y seguimos evolucionándolo. Y luego es que el negocio siga creciendo, ¿no? La parte digital más pura, pues, oye, que pasar del 10 al 20 es nuestro objetivo en el corto plazo. Claro. Hay un, o al menos la sensación que tengo, ¿no? Hablando contigo es, hay mucho retail aquí, ¿no? Y no, la cierta sensación de que te sientes también muy cómodo en retail. Entonces, te voy a aprovechar que te tengo a ti, que solemos tener mucha más gente de digital, para entender, ¿qué es el retail? ¿Qué es el retail para ti? ¿Cuáles son las claves de petarlo en retail? Hombre, la verdad es que para mí el retail es donde todo pasa, un poco, ¿no? Quiero decir, la experiencia que tiene la gente en la tienda, que toca, que saborea tu marca, que la entiende. Y si haces ya, pues, tiendas bonitas y con esto, pues, yo creo que pasa todo ahí, ¿no? Y también creo fervientemente que el margen está en la tienda física aún. Yo creo que lo que ayuda a hacer marca es la tienda física. Es que no tengo ninguna duda. Creo que es lo que nos ayuda y a entender muy bien lo que somos hoy. Nosotros como marca, ¿eh? Incluso si te vas a las marcas de lujo, también entiendes muy bien cómo son estas marcas cuando estás en la tienda, no en la parte online, que muchos no tienen ni online. Y desde el punto de vista de expansión, hemos hablado antes de que tenéis socios, ¿no? En determinados países, cuando vais internacional. Franquicias. Correcto, franquicias. ¿Cómo cuidáis? Porque yo creo que esa experiencia de marca no es lo mismo hacerlo en tiendas propias que hacerlo en franquicias, ¿no? ¿Os supone un reto mantener esa experiencia? Por supuesto que es un reto. Es un súper reto. Nosotros cuando aterrizamos en los mercados internacionales, lo que queremos es cuando tú entras en una tienda de México, de Chile o de donde sea, o de Israel, que son los mercados actuales, que tengas la misma sensación que cuando entras en una tienda en España, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Quiero decir, porque no es tan evidente conseguirlo, ¿no? Pues hablando de una manera muy clara y muy concreta con el franquiciado, de que el diseño de las tiendas recae en nosotros, el seguimiento de las obras lo hacemos nosotros, y todo lo que requiera en la obra o en el diseño de la tienda es propiedad nuestra. Yo creo que esto es importante. Es más, a eso del diseño en tienda de los franquiciados, lo que también añadimos es que todo el control del producto tiene que ser nuestro. Esto es importante porque todo el envío de producto, todo el resurtido de tienda lo hacemos nosotros, o incluso las pautas de visual. Yo creo que esto es clave para entender la evolución que puedes tener en estos países. Y ya te digo, para nosotros dos, condición sine qua non para tener un país estas directrices. Y requiere de una operación muy sólida para poder definir ese playbook, ¿no? Y para hacer seguimiento también de que estos partners cumplen con esas... O sea, muy sólido, muy consistente. Y luego, pues, oye, es lo que os explicaba antes, que yo aterrizar en un país como México no es cojo aterrizar en biomercancía. No es esto. Yo creo que hay un paso más allá. No es, oye, envío una persona de confianza al país, que me gestione el día de las tiendas. Tengo Product Manager aquí en Barcelona que gestiona el tema de productos. O sea, hay una serie de elementos que has de tener muy claros para operar bien en estos mercados. Yo creo que aquí influye mucho también el talento, ¿no? Que es algo que hemos hablado. Porque, claro, estamos hablando de una compañía multicanal, multinacional, que requiere de un buen talento, ¿no? ¿Cómo afrontáis este desafío desde el punto de vista de las personas? Pues, mira, la verdad es que es uno de los grandes desafíos y te diré que las personas son las que marcan la diferencia, ¿no? Nosotros llevamos ahora un par o tres de años apostando por talento, tanto interno como externo, y hemos hecho, o sea, llevamos como dos años de mucho cambio en la compañía, tanto de gente que se incorpora, que, oye, que atrae cosas nuevas, como de cambio en sí de la compañía, de dinámicas. Entonces, lo afrontamos, no sé la manera como lo afrontamos, pero sí que sé que es de una forma muy natural, ¿no? Los que han entrado lo están haciendo muy bien y los que ya venían de la compañía de puestos clave que siguen performando a un gran nivel, pues, hacen como la conjugación perfecta para que esto siga sucediendo. Yo voy a retomar el tema de internacionalización. Y aquí tengo, no sé si estáis en México, a cierto interés tenemos, y voy a aprovecharte lo mismo. Yo ya estoy aquí para aprender. Entonces, tú, cuando abrís un país, o sea, ¿cuáles son los pasos que das y qué esperas tú en cada paso, no? Porque entiendo que entras en un país, lo que has dicho, tú primero lo conoces, seguramente luego entras en un modo, voy a probar una serie de cosas. Sí. ¿Qué pruebas, cómo lo pruebas, qué números miras, qué inversión esperas? Bueno, hasta ahora, te diría que hasta hace tres o cuatro años, cuando íbamos en mercado, será un poco más, oye, me apetece entrar aquí porque creo que hay oportunidad, ¿no? Pero ahora lo evaluamos de otra manera. Yo creo que ahora, pues, evaluas desde el, oye, ¿con qué socio quieres estar en ese país? ¿Qué oportunidad de negocio hay en el medio a largo plazo? ¿Cuántas tiendas puedo abrir? ¿Cuánto me pueden aportar en ventas? ¿Cuánto me pueden aportar en margen? Y luego también de que, internamente, ¿qué recursos necesito yo? Porque esto hay que prepararlo muy bien, porque la compañía se está profesionalizando y cuando entras con según qué socios nuevos o franquiciados nuevos, te exigen un plus de, un plus de, de todo. Entonces, este plus lo tenemos que atender con esta demanda interna nuestra. Entonces, básicamente, estos son los indicadores que miramos. También, oye, pues, oportunidad, gran oportunidad de país. Calibras un poco, calibras un poco. Oye, Kazajastán es un país interesante. Bueno, seguramente en el corto plazo, ¿no? La parte de Emiratos Árabes, oye, pues yo creo que ahí sí. Y evalúas un poco así la oportunidad de negocio. Oye, ¿y a nivel digital os apalancáis también en Partners o vais en directo vosotros? Nos estamos apalancando en Partners. Muy bien. ¿Con modelos de franquiciados online o cómo trabajáis? Con el mismo modelo. O sea, por ejemplo, en México el mismo franquiciado que tiene la parte de retail tiene la parte online. Vale. Y él es el encargado de gestionar el site en México y la operación logística. Ok. Bajo vuestro brand book, con la misma experiencia. Vuestro brand book lo baja igual, como lo bajamos nosotros cada semana, con absolutamente todo. Muy bien. Sí, sí, sí. Vamos totalmente alineados. Para nosotros es importante estar alineados en todo el plan de comunicación, en todo el plan de marketing, en toda la entrada de producto. Intentamos que lo que hay aquí está, esta semana disponible en tienda, esté la semana que viene ahí. Oye, y desde un punto de vista de modelo de negocio, también para entender esta parte del franquiciado online, que no es algo que todo el mundo conoce, es un modelo de selling para vosotros. O sea, es decir, ¿vendéis el producto y sobre ese producto ellos establecen el margen o cómo trabajáis? ¿Cuál es el modelo de negocio en concreto? Ok, lo acordamos entre las dos partes. O sea, sí que miramos el selling porque es la parte de facturación, pero nosotros cuando hablamos, hablamos siempre de sellout. Ok. Ventas al mercado siempre. Siempre, siempre. O sea, yo cuando veo las ventas de México, yo no veo el selling, que está bien, que hay que entenderlo, hay que verlo. Pero miro el sellout, que es, oye, ¿cuánto estoy vendiendo? ¿Cuánto estoy vendiendo antes de rebajas? Intento equipararlo todo esto a los KPIs que tengo yo aquí en España y Portugal. O sea, lo que hago es una alineación total entre los países. El selling está bien, está bien, pero a mí me interesa el sellout. Sí, no, lo digo porque normalmente, o sea, los ingresos para la marca son el selling, ¿no? O sea, tu revenue como marca. Pero no me interesa tanto el selling. Me interesa el sellout. Oye, ¿cuánto está vendiendo? Para entender cómo tracciona. ¿Le va bien o no le va bien? Si no le va bien, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlo? ¿Para que rote más? Correcto. A mí no me interesa cargarle la tienda y hacer un pelotazo el mes de febrero, ¿no? No, me interesa que eso tenga rotación. Me interesa que tenga rotación, que llegue a rebajas poco cargado, que le pueda meter la colección nueva, que vaya margen. Eso es lo que nos interesa. Ok. Porque hablabas además, ¿no? Que dices cuando estás viendo un país, miras el posible margen del país, pero claro, no tienes el mismo margen absolutamente en todos los lados. ¿Cómo varían? ¿Qué variaciones puedes tener? Las variaciones básicas, o sea, lo que tienes básicamente es la definición del PVP. Tienes el PVP en España, luego tienes el PVP fuera de la península ibérica, ¿no? Y a partir de ahí estableces un poco la jugada de márgenes para todos, porque el margen hay que repartirlo entre uno y otro. Entonces hay que buscar la jugada equilibrada entre todos, que todos nos ganemos bien la vida. Si uno no se gana bien la vida, pues no querrá seguir contigo y viceversa. Claro. Que eso pasa, por ejemplo, hemos visto mucho en marcas nativas digitales, ¿no? Que, claro, planteaban el D2C continuamente y no se han planteado franquiciados, no se han planteado Holsey, no se han planteado otras cosas, que cuando llegan a ese punto de replantamiento tienen que replantear su modelo de negocio, porque dicen, oye, pues de repente ya el margen que a mí me servía, pues ya no puede servir a toda esta gente, ¿no? Correcto. Puede ser, en nuestro caso es distinto. Claro. Sí, pues lo tenéis controlado. A nivel de inversiones, cuando tenéis un modelo de franquiciados como tenéis vosotros, lo mismo, ¿no? Cuando vas a un país, ¿qué importancia tienes que contar? Porque ya has dicho que hay cosas, cosas que hacéis cargo vosotros, que al final es un coste para vosotros una inversión. Mira, cuando vas en internacional, o sea, países franquiciados, la inversión que haces tú es una inversión interna de talento, ¿no? Oye, ¿qué personas yo necesito? La inversión en tienda, pues se encarga, se encarga de franquiciado, que nosotros solemos exigir, no sé si son 1.200, 1.400 euros metro cuadrado de inversión por tienda. Te lo he dicho así rápido, pero no creo que me equivoque de mucho, ¿no? También depende de tipología de tienda que exigimos. O sea, hay tiendas A, tiendas B, tiendas C, y en función de este, el gasto, la inversión en tiendas es distinta. Vale, perfecto. Digo, porque claro, entonces la gracia del modelo franquiciado es que te permite ese crecimiento más rápido internacional es con… Porque ellos hacen la inversión. Claro. La inversión también espera un retorno, pues en un plazo corto. Claro. Claro. Y ahí, entonces claro, lo complicado es lo que decías tú, ¿no? Encontrar esos socios estratégicos adecuados. Si no estás, si estás en una nueva marca, ¿cómo se encuentran esos socios? ¿Cómo se encuentran estos socios? Bueno, hay varias maneras. O sea, desde cuando te pones un poco de, oye, que ya eres alguien relevante en el país, pues a veces te llaman. Esto pasa. Oye, que quiero tu marca para tal país. Acabas yendo, visitas. Oye, ok, pues venga, avanzamos. O luego lo que haces es, oye, yo quiero estar en tal país y quiero este franquiciado porque sé que es el mejor franquiciado para mi marca, ¿no? Entonces lo llamas tú. Yo creo que seas mi franquiciado por estas razones, porque yo creo que te puedo dar todo esto. Entonces hay las dos maneras. Yo soy más de ir a buscar yo al franquiciado potente y establecer una relación comercial. Y en ese plan comercial se establece, bueno, entonces hace un business plan, ¿no? Lo que se dice el joint business plan, donde se hace una coinversión en marketing, por ejemplo, ¿no? Se suele hacer una coinversión, una coinversión en marketing o incluso en otros aspectos, que es decir, también te pueden hasta pedir, oye, pues para la primera tienda me pagas la mitad de la tienda o me pagas los muebles. Es decir, estas cosas existen. Pero se hace un plan de negocio a cinco años, número de tiendas por año, incluso ya por centros comerciales o por calles. Ya lo tienes todo punteado, ¿no? Pues lo importante es saber en qué calles quieres aterrizar. No es lo mismo aterrizar en Paso de Querida, aterrizar en Paso de Gracia que en la calle Santaló, que es decir, bueno, la calle Santaló más de la calle Barrio, que es decir, son distintos, ¿no? Entonces hay que tener muy claro todo esto. ¿Dónde tu marca, dónde quieres llevarla? Sí. Tiene una buena diferencia significativa a nivel de inversión, ¿no? El coste del suelo, antes lo estábamos hablando del metro cuadrado, varía mucho en función de la ubicación. Y hablando de este tema, porque estamos hablando mucho de tiendas y nosotros solemos hablar más de digital, o sea, para la audiencia, ¿cuánto cuesta montar una tienda? Mira, una tienda ahora mismo está entre los 250 y los 350.000 euros, todo, sin contar el inventario, o sea, lo que es el stock físico, es lo que te cuesta la parte de obra y de mobiliario y tecnología. ¿Y cuál sería el payback más o menos promedio que tenéis por la apertura? Mira, los paybacks objetivos son entre 14 y 18 meses, por ahí va. Bueno, algunas podemos estar también en 10-12 meses, pero normales entre 14 y 18. Muy bien. Qué guay, pues más rápido que hubiera pensado, ¿eh? O sea, que al final. Bueno, porque tenemos una venta, nosotros tenemos una venta muy alta, ¿no? Entonces nos apalangamos mucho en esto. Pero quizás en el sector lo normal sea en 24 meses, no lo sé. Puede ser. Bueno, también es algo que tenéis ya muy industrializado, ¿no? Habéis abierto muchas tiendas, tenéis claro cuáles son las ubicaciones, un poco. ¿Cuál es ese proceso de selección de la ubicación? Bueno, el proceso de selección de la ubicación no es un proceso en sí, sino que sabemos cuáles son las calles más calientes. Tanto España como Portugal o Francia lo tenemos punteado. Hay centros comerciales, tenemos una lista. Y en base a esta lista sabemos, vamos viendo dónde nos posicionamos, ¿no? Dónde nos queremos posicionar. ¿Tenéis datos? O sea, ¿podéis acceder a datos de tráfico, por ejemplo? Podemos acceder a datos de tráfico, hay plataformas que tienen esto y lo puedes conseguir, ¿correcto? Sí, sí. Muy bien. Y lo puedes hacer el ejercicio al revés. Puedes conseguir tu PL desde tráfico, rato de atracción, rato de conversión y ya a venta. Claro. Los desgranas por ahí. Tenéis, por ejemplo, también en México, puntos en Liverpool, otros sitios. ¿Cuál es la estrategia ahí? ¿Os sirve para hacer esa primera llegada al mercado y luego encontrar ese también? Sí, nosotros lo que buscamos en México fue una llegada, un desembarco RedEnders rápido para un conocimiento de marca rápido. Entonces, de ahí que abriéramos 20 corners con Liverpool, ahora tenemos 8 con Palacio de Hierro y luego tenemos 3 tiendas físicas también en el país. Hemos ido muy rápido abriendo tiendas. Claro. Para quien no lo sepa, Liverpool es como un corte inglés. Es como un corte inglés. Liverpool y Palacio de Hierro son como unos cortes ingleses, con sus diferencias entre ellos, pero son esto, un department store. Claro, que te da esa llegada, ¿no? Al final ya estoy ahí, pues cuando tengo, puedo desplegar X puntos muy rápido. Puedo desplegar rápido con una inversión muy contenida, claro. No es una inversión como una tienda física. Me suena más que en México, esto al final de lo que me he documentado, ahora me cuentas tú si es verdad o no, pero desembarcasteis durante COVID. Y que, bueno, pues cuando otros pararon, pues tú decidiste tirar para adelante. Cuéntanos esa historia. Mira, es que no sé, yo el tema del COVID nos dio fuerte, sobre todo a mí, y pensé que no era el momento de parar. Porque pensé que el que parara tendría problemas en el corto plazo. Y nosotros decidimos seguir avanzando con todo, una vez se restableció, pues oye, el comercio. Y sí que es cierto que en México, pues aterrizamos en plena, que decir, creo que era agosto del 2020, o sea, que era muy reciente todo. Y decidimos no parar. Ni en México ni en España, porque en España, después del COVID, no sé si abrimos entre 4 y 6 tiendas desde abril 20 a diciembre. O sea, que fue increíble. Y nos funcionaron muy bien, la verdad. O sea, no nos equivocamos. Qué guay. ¿Y tenías apoyo pleno o tenías esas dudas? Alguien, bueno, el equipo, gente en tu alrededor dice, oye, ¿por qué haces esto? Fue un momento tan convulso, que a la que dices que yo sigo apostando por crecer y por la gente, todo el mundo remó a favor. Todo el mundo, todo el mundo de la compañía. Y yo lo recuerdo como una buena época de buenas noticias. Qué guay. A pesar de que, oye, que era un contexto duro, buenas noticias a nivel de internas de la compañía, ¿eh? A pesar de que todo era muy complicado, pero la verdad es que el equipo estuvimos más unidos que nunca. O sea, fue la unión máxima. Qué chulo. El año de COVID, entiendo a vosotros siendo tan, tan, porque claro, lo mismo, ¿no? Hablamos con mucha gente digital. Es verdad que ese año, mucha gente digital despegó muchísimo. Pero claro, vosotros quizáis está mayoritariamente en el otro lado de la ecuación. ¿Cómo lo vivisteis? Mira, nosotros pues también despegamos. Despegamos. En abril del 20 empezamos a volar en toda la parte online. Y también nos abrió un poco los ojos de todo el potencial que había detrás de este canal. Y bueno, pues lo empezamos, empezamos a cambiar, a apostar de una manera diferente por el canal. Y hasta el día de hoy, que oye, que entonces nos empezaron 3-4%. Y hoy hemos seguido creciendo en retail mucho, de forma muy consistente, muy grande. Y el online ha ido acompañando a este crecimiento. O sea, te ha servido casi como para decir, venga, este canal lo tengo que empujar. Sí, sí, hay que empujarlo. O sea, desde el minuto uno lo apostamos. Apostamos por él. Y apostamos hace años, pero la apuesta clara fue detrás del COVID. Habéis seguido creciendo desde 2020, año tras año en digital, ¿no? Sí, te diré que ahora quizás es 4 o 5 veces más grande online. Retomando mercados, ¿no? Tenéis otra gran apuesta, creo que tenéis, es Francia. ¿Cómo de distinto es el mercado francés? Porque ya me huelo que no va a ser, va a ser más distinto incluso que el mexicano, ¿no? Que también tiene sus bastantes diferencias. Sí, sí, tiene sus diferencias, ¿no? No te las sabría enumerar. Sí que yo sigo pensando que el mercado francés es un mercado con una gran oportunidad, pues porque hay una población de 80-90 millones de habitantes, que el PIB es más alto que el de España. O sea, estos son los macroindicadores. Y luego lo que le está pasando, o sea, nosotros abrimos tiendas, tenemos actualmente cuatro tiendas físicas y hasta hace poco teníamos corners con Printon. Printon, la verdad es que tuvimos que salir, o sea, en este negocio de retail hay que saber abrir, pero también hay que saber cerrar, ¿eh? Entonces era el momento de cerrar las unidades de negocio, pues con Printon, que eran poco rentables, era intercambio de dinero, y decidimos cerrarlas. Y el mercado francés, bueno, lleva un par o tres de años desde el COVID en modo excepcional, ¿no? Pues con mucha convulsión social. Y la verdad es que está costando. Yo voy a seguir apostando por Francia, porque quiero y creo que lo podemos hacer muy bien y que una marca como la nuestra hace falta en este mercado. ¿Qué le ves a Francia a largo? O sea, por lo que le dices, es una apuesta personal, ¿por qué? Es una apuesta personal, bueno, porque yo le tengo mucho cariño a Francia, yo estudié en el liceo francés aquí en Barcelona, entiendo muy bien la cultura francesa, desde lo español, pues entiendo mucho la cultura francesa, le tengo mucho cariño. Mis estudios son franceses, me entiendo muy bien con los franceses, hablo muy bien francés, y bueno, eso es una apuesta personal, mía y de mi hermano también, porque los dos somos del liceo francés. Claro. Nos vincula, ¿no? Nos vincula mucho. O sea, culturalmente estamos más cerca de Francia que de España, porque hemos estado 15 años en el sistema francés. Entonces, bueno, nos gusta Francia. Culturalmente, claro, como conoces un poco más la cultura, imagínate que viene alguien que está también expandiéndose, pero no tiene nada de cultura francesa, y te dice, Juan, voy a abrir en Francia. ¿Qué cosas culturales tenemos que tener en cuenta? Pues mira, ¿qué cosas culturales? Pues que ahí se vende mucha más lana que aquí. Es algo que en aquel momento no tuvimos en cuenta, porque nosotros la lana aquí en España no hace falta trabajarla. Claro. Entonces, bueno, el consumidor francés busca lana porque hace más frío, se quiere abrigar más, ¿no? Pues esto es una de ellas. Luego el tema de ahí, el tema de las vacaciones funciona muy distinto a España. Ahí van como por oleadas. Primera oleada en octubre, primero zona norte, luego zona intermedia y zona baja. Y luego así en Navidad y así en Semana Santa. O sea, es un funcionamiento distinto de país en muchos sentidos. Que hay una adaptación, entonces. Hay adaptación en todos los sentidos, total. Y luego también, pues que el tema laboral es muy distinto al de aquí. No es el mismo funcionamiento. ¿Cómo es entonces esa parte laboral? Bueno, la parte laboral es un poco más exigente que la de aquí. Y ya, o sea, tampoco, es decir, no te sabría ahora hacer una disertación sobre esto, pero eso es un poco más complicado y ya está. Vale. Me he quedado con un punto que has dicho. Hay que saber cerrar tiendas. Correcto. Esto en los negocios también, esto lo he aprendido de Hardway, hay que saber cerrar negocios, que cuando te tardas mucho, luego encima tienes más problemas. ¿Cómo decides tú cerrar una tienda? ¿Cómo decide Brownie, no? Decir, oye, tenemos que cerrar estas tiendas. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Qué tiene que pasar? Mira, hemos cerrado pocas, gracias a Dios, pero yo creo que al tercer o cuarto mes ya lo ves un poco. Vale. Ya lo estás viendo porque no está alcanzando el objetivo. Y yo creo que ya hay a partir del mes 18, pues a veces darle un año y medio de vida al proyecto para ver el potencial. Y nosotros a partir del mes, o sea, por ejemplo, lo vimos a partir del sexto mes. Luego tenemos tienda en Bélgica y lo vimos también a partir del segundo o tercer mes. Lo único que les da es un poco de plazo. Dices, oye, ¿qué plazo quiere darlo yo? Y en este plazo también hay que seguir apostando. Oye, ¿yo qué quiero hacer para...? ¿Qué acciones puedo tomar para elevar la venta? Pues tomo las acciones y si, oye, esto no resulta, pues es bandera roja y ya es negociar salida. Claro. Al revés, cuando una tienda va muy bien el mes 3, mes 6, ¿alguna vez luego os ha ido mal el mes 18? No. No ha solido. No, no, no. No suele, no recuerdo, no puede ser que haya algún caso, pero no lo recuerdo. Vale, eso es conseguir la atracción y luego ya tira. Sí, no recuerdo haber empezado muy bien y de golpe decir, ostras, qué mal. Vale, qué chulo es por entender, ¿no? Lo mismo, ¿no? Al final cuando estamos haciendo cosas, yo también tengo para muchas cosas la sensación de que hay cosas, por lo general, casi todo lo ves relativamente rápido. Lo que pasa, oye, pues que hay que seguir intentando, porque a veces tienes que tocar una palanca al país, a veces es un tema de marca y demás. Cuando entras también en un país como Francia, además de abrir tienda, ¿cómo la acompañáis para potenciar la marca? Porque, claro, llegas a una francia que a lo mejor por tu primer punto de venta no tienes ese impacto de marca. Yo creo que es un plan integral, ¿no? Desde, oye, las vendedoras, que es la transmisión de la marca, ¿cómo las quiero formar? Pues, oye, yo me las traigo aquí, las formo durante unos días, luego envío mi equipo ahí para que siga todo el plan de formación, por un lado. Luego, por otro lado, hay el tema de qué tipo de comunicación escojo yo en este país. Haz una comunicación como la de España, con el mismo tipo de influencers, o el tipo de agencia de comunicación, pues son todas estas cuestiones que te planteas, ¿no? Específicamente no lo sé, porque yo no soy el experto en esto. Los expertos en el planeta hablarán mucho mejor de lo que te podía explicar yo. Pero yo creo que es un poco esto lo que se sigue, ¿no? En este país, dentro de las palancas, pues, ¿cómo las voy trabajando? Que tienen que ser distintas a las de España o a las de Portugal. En España no hacemos lo mismo que en Portugal, tampoco hacemos lo mismo que en Francia. También el conocimiento de marca en España es muy distinto al de Francia. Aquí la gente me conoce, en Francia no me conoce, ¿no? Entonces, las activaciones son distintas. Y una pregunta, ¿cómo influye el digital en este go-to-market? O sea, por ejemplo, en el caso de Francia. Porque muchas veces hablamos de que digital es un buen canal para testar si tu propuesta de valor funciona en un mercado, ¿no? De hecho, hay muchas marcas que se plantean el ejercicio de decir, oye, voy a probar, voy a abrir en digital, voy a hacer publicidad, voy a captar audiencias para validar mi marca. O otra opción puede ser, voy a abrir en un marketplace que ya tiene esa audiencia y voy a presentar mi propuesta de valor. Vosotros que apostáis mucho por el modelo retail, tienda física, aunque hemos hablado también, esa tienda propia, aunque hemos hablado de Corner, ¿cómo influye el digital? Mira, nosotros el digital ha sido como un poco el que tiene que acompañar a las tiendas. Sí que es cierto que hay marcas que lo hacen muy bien aterrizando, oye, solo con online. Nosotros no hemos conseguido trabajar bien esta fórmula. No la hemos sabido a día de hoy. Pues no tiene nada malo ni nada bueno. Es decir, no hemos sabido. Lo que hemos intentado es con las tiendas, con la capilaridad, trabajar la capa de online, que es lo que hemos intentado. Y nos va bien así. Ahora, pues sí que es cierto que tenemos que añadir un plus trabajando con marketplaces de país para que el conocimiento de marca siga bajando hacia las consumidoras. Que hay más punto de venta, más conocimiento de marca. Y luego si le añado la capa de marketplace, pues seguramente se consiga elevar. Quizás el tema marketplace en un país como Francia sea una inversión a medio plazo. Me gusta porque no he escuchado a veces esto y es verdad. También ver el marketplace no solo como un quick win, sino como una inversión en marca. Puedes plantearte en el corto plazo trabajar pues retornos más bajos que otros canales por esto, por un tema de apuesta de país. Y es una de las palancas que hablábamos antes. Oye, en un país como este, pues ¿cómo tengo que atarrizar? ¿Qué palancas utilizo? Pues marketplace si no. Claro, al final yo creo que tienes que entender dónde está tu consumidora, en este caso tu cliente, y decir, si está en marketplace, pues tengo que presentar esa propuesta de valor. Aparte, hay marketplaces cada vez más verticalizados incluso que proporcionan a las marcas la opción de hacer campañas de comunicación. Entonces, claro, yo creo que es un mix muy bueno. Y yo estoy de acuerdo contigo en que tienen que ser apuestas a medio plazo. Con esto del digital parece que todo tiene que ser muy rápido porque todo se vive muy rápido, pero al final es una carrera del largo fondo. No, no, desde luego del largo fondo y también de generación de beneficio. La parte online es importante tener claro que hay que ganar dinero en este mundo digital. Que es mejor no correr tanto y crear una base que vaya trabajando que hay que hacer locuras de ir rápido y facturar mucho un año y luego al año siguiente pegarte la gran leche. Esta parte sí que la tenéis bien controlada, porque hablábamos antes un poco, no sé hasta qué punto podemos hablar de márgenes, de vidas. Entiendo que el negocio digital es un negocio totalmente rentable para vosotros. Para nosotros es un negocio rentable, casi de doble dígito, contentos y también con la idea de seguir así. Pero también te digo que la diferencia entre el físico y el online es abismal a nivel de margen para nosotros. ¿Qué diferencia? El doble. Curioso. También por una cuestión de volumen, ¿no? Bueno, no sé si volumen... No sé, ahora mismo... Pero puede ser volumen, puede ser también inversiones, puede ser el tipo de equipos que necesitas. El equipo en online es mucho más caro en equipo de tienda, comparativamente. Qué bueno. Me quería tomar un tema cambiando un poco de contexto. ¿Qué te preocupa a ti como C? ¿Cuál es el rol, no? Al final, tú eres una compañía que ya es muy grande. ¿Qué te preocupa? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo te organizas? ¿Qué te preocupa en el día a día? ¿Y qué te preocupa cada Q y cada año? Pues seguro que tienes como distintas formas de pensar. Mira, o sea, me preocupan muchas cosas, pero yo miro... Yo me planteo siempre un buen futuro, ¿no? Entonces me planteo el futuro, me pongo la cifra donde quiero llegar y a partir de ahí construyo un poco todo lo que tiene que pasar. No hay que me preocupe nada en particular salvo la salud de los míos, ¿no? Esto es importante. Pero esto ya ha habido de... No de noticias, estoy como expectante pues cómo va a impactar la futura tecnología pues en empresas como la nuestra. Oye, se habla mucho de inteligencia artificial, pues qué practicidades va a tener, cómo nos va a impactar en puestos de trabajo, cómo nos va a mejorar, pues oye, la planificación diaria de tiendas. Hay tantos elementos ahí que no es que me preocupe, pero tengo muchas ganas de cogerlo esto, ¿no? Y he tenido alguna charla pues con mi CTO para empezar a trabajar esto. Que también mi CTO pues me dijo, oye, pues mira, con inteligencia artificial ya estamos haciendo todo esto. Que esto me reconforta. Y mi preocupación sí que es la preocupación de ella hacia dónde llevamos la compañía, cuál es el límite de la compañía, ¿no? Un poco. Qué bueno. Y a mí, perdón, es que me encanta escuchar esto, ¿no? Porque tenemos muchos debates internos y yo con colegas del sector sobre la importancia de que la adopción de la tecnología y la inteligencia artificial venga top down, ¿no? Venga desde arriba. Entonces, me gusta escuchar esta inquietud, ¿no? De hablar con tu CEO, de ver cuáles son los casos de uso, a lo mejor, en dónde implementar inteligencia artificial. ¿Hay algún punto que hayáis identificado ya con respecto a esto? predicción de la demanda de futuro. Esto es la bomba. Sí. Yo creo que ahí es un campo que va a explotar y el que lo haga bien pues oye, ganará mucho. ¿Qué más? Pues no sé, imagínate una herramienta que se alimente de inteligencia artificial que tú le pongas las ventas, cuántas personas disponibles tienes, qué tiempo va a hacer y te diga cuántas personas necesitas esa semana o esos próximos meses. Estoy convencido que tienes un Excel ahora mismo que te hace esto. Sí. Lo tengo, pero lo tengo desde hace cuatro o cinco años que empecé una versión y la han ido mejorando sin tantos elementos como estos de temperatura y tal. Pero bueno, el impacto va a ser grande, ¿no? Yo creo que estamos, aún no lo esperamos, ante un cambio, un cambio tecnológico muy, muy, muy bestia y yo creo que aún no somos conscientes de esto. Me da esta sensación, quizás me equivoco como muchas cosas, pero tenemos que sacar reto de esto. Nosotros tenemos la misma sensación, ¿verdad? Sí, estamos muy bien también y lo mismo que tú, ¿no? Entendiendo cómo puede cambiar esto, cómo va a impactar y no solo en el digital y estoy seguro va a impactar también, incluso no en predicción, incluso en tienda, en la propia experiencia de tienda tiene que poder cambiar. Sí, sí, yo creo que van a cambiar muchas cosas estos próximos años y también creo que venda de forma muy natural, ¿eh? No creo que sea un cambio disruptivo de hoy por la mañana, sino que está entrando, está entrando cada vez más y de forma natural. Que en el fondo lo paso con digital, lo hemos hablado muchas veces, ya hemos 15 años en digital, yo recuerdo que hace 15, bueno, viene a romperlo todo y bueno, han tardado 20 años, o sea, ha tardado, que el digital ahora, pues ya sí, es algo muy, muy relevante, ¿no? Pero que tampoco ha sido una ola de un año, ¿no? Correcto. Tardas una década mínimo han empezado a tener un impacto. Sí, aún me acuerdo de la primera compra que hice en online, que es Never Combin Fitch. Yo 25, 26 años, 14, 15 y todo lo que he evolucionado desde entonces. Hablábamos del futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Brownie? Mira, yo el futuro lo sigo vislumbrando como una empresa totalmente familiar, que es lo que nos gusta, es donde nos sentimos cómodos y seguir creciendo, seguir creciendo porque queremos seguir ofreciendo nuestra experiencia de marca al resto del mundo. No acabamos de ver el límite hacia arriba y lo veo así, sin grandes cambios en la estructura, en la cúpula de arriba, ¿no? Que es donde queremos estar. Eso sí, lo que queremos y la voluntad de la familia es seguir profesionalizando mucho la compañía, mucho, mucho. E impacto, cuando dices mundial, todos los países del mundo, ¿qué tipo de compañía, no sé si has pensado tú a futuro en facturaciones, en impacto en países? Yo las facturaciones en el medio, a largo plazo, no porque me puedo equivocar mucho, pero sí que te podría estar hablando de cifras de, en los próximos dos, tres años, de 150, 180 millones de euros, que son compañías ya muy grandes, que yo en ningún momento me planteé tener algo tan grande y yo creo que iría por ahí, iría por ahí y sin grandes movimientos, seguiría, mi idea es seguir donde estamos, en las mismas instalaciones, con el mismo equipo y seguir remando así. Qué guay. Claro, pasamos, desde que tú te incorporas a la compañía hasta el día de hoy y hasta lo que va a venir, la compañía ha crecido mucho. ¿Cuáles son los puntos de crecimiento donde tú has notado, también para la gente que esté siguiendo vuestro camino, es decir, ¿en qué puntos tú notas que hay que pegar un gran cambio o hay, o cambia algo suficientemente importante como para que tú tengas que tener cuidado? Mira, yo creo que te voy a hablar de dos puntos de inflexión que ha habido en la compañía o creo que han sido estos. El primero es cuando entramos en Portugal con la primera tienda en Oporto que no funcionaba, no funcionaba ni a tiros. Al final, oye, pues por parte de marketing se hizo un muy buen trabajo y se consiguió dar la vuelta a la parte esa de conocimiento de marca, empezó a funcionar bien y abrimos en Isbua y ahí ya abrimos el melón de la internacionalización y a partir de ahí pues oye, ya eso fluyó hasta el punto que hoy Portugal es nuestro segundo país en facturación por un lado y por otro lado fue el punto de inflexión del COVID. Ahí es cuando decidimos seguir acelerando y hacer un cambio de imagen que no habíamos hecho nunca. Y este cambio de imagen que es el que tenemos hoy lo hemos ido evolucionando, mejorando, es el que nos está permitiendo toda esta parte de internacionalización real de la compañía. Y estos son los dos puntos en los que hemos metido velocidad. Y ahora seguramente llevamos dos años cambiando mucho de forma semanal, mensual, de manera de pensar, de KPIs. Ahora seguramente creo que este año pues estamos ante un tercer momento. Qué guay. Esta parte que has dicho del cambio de marca que os permite esta parte de internacionalización más fácil, ¿qué ha cambiado la marca para habilitar esto? Mira, antes eras una marca un poco más encapotada, más trabajando mucho madera, mucho gachete, en tiendas muy recargadas que es lo que se llevaba. Y yo una vez tuve una visita de un señor y lo traje a la tienda de la Hilla. Vino un día que era festivo en Barcelona, un jueves, un puente de estos. Y la tienda estaba llena, 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 llena hasta arriba. El tío le gustó porque había gente pero no vio mi modelo exportable. Y ahí fue cuando hicimos el clic. Dijo, ostras, aquí hay que cambiar qué tipo de tienda para internacionalizar necesitamos. Tiendas más abiertas, open space, más fachada, más altura, iluminación distinta, tipo de muebles. Y es cuando dimos el cambio. En el primer cambio nos equivocamos un poco porque pasamos de cero a cien de golpe. Y entonces ahora hemos vuelto al intermedio. Pero bueno, son estas cosas que tienes que ir adaptando un poquito, ¿no? Pues cambias, veo lo que funciona y lo que no y sigo avanzando. Eso nos suena un poco a nosotros, ¿eh? Sí, sí. Qué importante es fallar. Sí. Qué importante es probar, Hay que equivocarse. Sí. Que no sea una gran cagada. Es que no cueste demasiado dinero. Yo creo que es importante fallar rápido a coste bajo. Sí. Para sacar aprendizajes y luego poner en marcha. Correcto. Sí. De hecho, eso se trata un poco el growth, ¿no? Claro. Corti. Justo. Nosotros somos muy fans de la cultura de experimentación en estas cosas. Y me ha hecho curioso esto que comentabas porque yo, claro, yo nunca había pensado en cómo afectaba el diseño de la tienda que sea internacionalizable o no, ¿no? Y hay muchas cosas seguramente en este descubrimiento que no le damos peso porque no entendemos el impacto que tiene esa decisión. Tiene un impacto muy grande. Muy grande porque en el fondo tú cuando vas a México lo que no puedes hacer es enviar las mesas que has comprado aquí en España. Imagínate el coste que tiene eso, ¿no? Entonces, oye, pensando en el nuevo diseño de tienda este modelo exportable, ¿no? Pues, oye, yo tengo estos muebles ¿qué tengo que hacer para que a mi socio les haga un coste razonable en fábrica en origen según mis guías, ¿no? En el fondo esto es seguir profesionalizando la compañía. Y siguiendo en esa línea sabemos que recientemente creo que no habéis hecho un nombramiento de directora general Jordana, ¿no? Que venía más, bueno, tú lo conoces, no venía de digital y estábamos hablando algo de esto. Y nos contaste antes también un poco cómo ha sido su evolución, ¿no? La persona con la que empezaste a trabajar como freelance, creo. Cuéntanos un poco esa evolución porque cosas que nos has dicho me parecen muy interesantes, ¿no? El cómo vas también formando y el cómo vas también a una persona de digital dándole mucha capacidad de decisión en una compañía. Bueno, ¿esto cómo funcionó? Básicamente, sí que es cierto que empezó como freelance un tema de consultoría online porque en aquel momento necesitábamos un plus y Joana, pues en aquel momento nos conocimos, accedió y a partir de ahí todo sucedió de una forma muy natural, ¿no? Pues yo tenía unas inquietudes de compañía, desde hoy exposiciones, crecimiento y ella, pues en aquel momento dijo, oye, yo tengo toda esta parte digital muy bien, pero también tengo pues toda esta parte que es todo mi background, ¿no? Y pensamos que, oye, que lo que tenía sentido en aquel momento incorporar a una persona pues en la parte de operaciones que llevara una serie de áreas clave de la compañía en la que era esta persona mucho mejor de lo que yo podía proporcionar a los equipos y empezó, pues, de esta manera y luego, pues, con el tiempo hemos seguido viendo pues que el perfil pues este Chief Digital Officer pasaba a operaciones y operaciones lo que tenía sentido era la parte de ya de dirección general, Pues lo hablábamos antes de toda la parte de producto, toda la parte comercial que gestionaba, pues, en aquel momento en la empresa en la que estaba toda la parte de logística, operaciones, que es crítico, ¿no? Pues, oye, todo esto tenía sentido que se aunara en la figura de operaciones y luego dirección general. Qué guay. Y ahí hay un paso no de irle poquito a poco dándole, ¿no? Esas capacidades. Claro, hemos ido dando, pues, hemos ido añadiendo plugins a una persona, Pues, oye, ahora esto, ahora lo otro y ha ido evolucionando. Es que esto, como más me gusta, de una forma muy natural, ¿no? Consensuada por ambas partes y, ya te digo, de la mejor de las maneras. La verdad es que la figura del CDO en empresas de retail, al final son perfiles muy transversales, ¿no? Tienes que tener esa visión comercial, operaciones, marketing. Entonces, me gusta mucho escucharlo porque creo que tiene mucho sentido y, al final, son perfiles que están muy adaptados a un cambio constante. Entonces, esto que dices de los plugins tiene como más sentido aún, ¿no? Así que, así que enhorabuena por este lembramiento. Yo me encanta ver este perfil. Yo también estoy muy contento porque, ya te digo, para hacer el siguiente paso a la compañía necesitábamos desde esta figura de este nombramiento, ¿no? Y ya era el talento que teníamos en la compañía, pues era lo que tenía sentido. Claro. Nosotros barriendo un poco para casa también, Jorge, y hablamos estos días, además, y que te lo hemos comentado antes, de cómo empezamos a ver varios casos de CDOs que llegan a hacer. Claro, nosotros somos muy digitales y decimos, qué guay, ¿no? Ya empieza un poco, quizás, el talento digital a poder llegar a puestos que antes no llegaba, que antes había llegado más alguien financiero, alguien de operaciones que tiene también mucho sentido y seguramente esto también permita, ¿no? Que compañías como vosotros cojan otra perspectiva, otro prisma, por conocer la importancia del digital y cómo impacta. Bueno, cuando hablaba de estos cambios de estos últimos años me refería un poco a toda esta velocidad que estamos cogiendo, ¿sabes? Por la implementación de estas figuras en el organigrama, yo creo que todo esto ayuda mucho. Claro. Y ahora, ¿tu rol a qué pasa a ser? Yo tengo esta escena, porque llega un punto donde, claro, también cuando tú lideras una compañía, yo creo que no se ve, pero estás continuamente haciendo lo que no sabes que tienes que hacer. Correcto, o sea, es agenda libre cada día, un poco, O sea, sí que tengo cada día una serie de cosas, pero ahora tengo un poco más de tiempo para, tiempo de calidad para pensar a futuro la compañía, ¿no? O sea, hacia dónde la queremos posicionar. Tengo tiempo de calidad pues para ir a México y hablar con nuestro socio y entender cuáles son sus necesidades reales de corto, medio y largo plazo. Y básicamente es esto. Y luego también tengo tiempo y las áreas que sigo liderando son las de expansión, que la verdad es que nos lo pasamos muy bien, la parte de finanzas, que le estamos dando pues una vuelta interesante a todo el tema de financiación a la compañía, la área de marketing y la área de interiorismo. Es un poco los intangibles de la marca, los sigo llevando yo. Qué guay. Lo del tiempo de calidad, que es que es súper importante, pero al final tenemos como, bueno, hay muchas cosas y nos cuesta mucho hacer ese ejercicio, ¿no? De, oye, ¿qué me tengo que quitar? ¿Qué tengo que decir que no? Para poder tener tiempo, justo lo has dicho tú, para lo importante, ¿no? Para pensar, para tener esos inputs, para poder, claro, por mí con todos los que sois, hay mucha información en la compañía que hay que procesar para poder tomar decisiones. Sí, sí, sí. Yo lo mío en mi caso resumo más como un acto de humildad, ¿no? Porque yo pensé, oye, yo a todo esto no llego, tampoco tiene sentido que yo haga cosas a las que no llego y qué mejor que contar a alguien que lo hace mil veces mejor que yo. Quiero decir, esto por un lado y por otro, el tiempo de calidad, pues oye, también yo quería tiempo para sentarme con las personas, Tener la agenda un poco más despejada para entender también las necesidades reales de la compañía de las personas, ¿no? Y la verdad es que agradezco ahora tener un poco más de tiempo y sentarme con las personas. Para mí eso es la bomba, tener tiempo, o sea, tener una agenda un poco más abierta. Justo. Cuando te sientas, luego pasan cosas que seguramente no hubieras podido ver de ninguna otra forma. Yo lo repito un poco, casi es como learning, ¿no? Porque al final, jove, te das cuenta muchas veces de tienes las agendas tan llenas que, bueno, el sentarte con alguien para entender los problemas y esa persona, claro, a lo mejor le reporta también mucha gente a la compañía, por lo tanto, es entender muchas necesidades. No te llega porque tú no estás habilitando el tiempo. Me parece muy chulo para los que nos estén escuchando también ese continuo pensamiento de, oye, estoy habilitando. Hablar un día con una amiga, me habla como ancho de banda a mi equipo para que pueda llegar many inputs. Sí, no, no, a mí me da asociación, yo tengo el ancho de banda, también tengo otra cosa, creo que los equipos ahora mismo en la compañía no tienen este ancho de banda, hay que trabajarlo, porque creo que vamos un poco saturados, vamos a generar un poco saturados por la velocidad a la que vamos. Pues yo creo que vamos a abordar, no sé si tienes una última pregunta, vamos a abordar las tres últimas que salen un poco ya más del negocio. Sí, no, yo solo un comentario, porque esto de tiempo de calidad lo hemos hablado mucho, sobre todo en el entorno retail, que es muy demanding, es operaciones, es el día a día, la venta, la colección, el drop. Ahora tú estás diciendo que puedes tener más tiempo de calidad, pero antes de este nombramiento te has apalancado en figuras de advisor, en consultoría externa, un poco, ¿cuál es tu visión sobre la consultoría estratégica externa o esta figura de advisor? Sí, perdón. Sí, no, lo digo porque es un servicio que a veces es un poco controvertido, porque se dice que la consultoría estratégica a veces o el advisor es gente que se dedica a decirte qué es lo que tienes que hacer pero no lo ejecutan, siempre hay un gap entre la visión y la ejecución, pero yo cada vez creo más que es necesario rodearte de gente externa que a veces con una visión más objetiva te ayuda a invertir o a tener ese tiempo de calidad en pensar, ¿cuál es tu visión con respecto a esto? Mira, mi visión con esto es muy clara, yo soy un fiel defensor de los advisors, de la gente externa a las compañías que en algún momento o durante unos meses, unos años te pueden acompañar, de hecho yo cuando empecé en dirección general lo primero que hice fue coger a un advisor en campos de dirección general que sigue conmigo a día de hoy, pues me dedica un día a la semana, claro está que la compañía evolucionando y los perfiles también evolucionan, pues hasta hace poco teníamos otro advisor, en temas más económicos, más de balance y sí que hemos ido enganchando pues gente que se ha ido sumando al proyecto, entonces es como todo, pues te acompañan durante un año, durante unos meses, luego se desenganchan y luego pues oye, sale tal necesidad y seguramente llamas otra vez, ¿no? no sé si tanto consultoría estratégica porque consultoría estratégica está bien, no digo que esté mal, pero yo soy de ejecución, entonces cuando vienen los advisors o estas personas tienen una misión muy concreta con puntos, bullet points, ABC y esto es lo que hay que hacer y hay que entregarlo, y es lo único que pido, pues que las cosas se entreguen y que sucedan, la parte estratégica está bien, pero para esto ya me encargo yo. Muy bien, comparto la visión, ¿eh? Es que creo fervientemente que hay perfiles freelance que son la bomba que pueden ayudar mucho, mucho, mucho. Que te ayuda a ir mucho más rápido, ¿no? Yo he tenido la suerte de siendo, trabajando como director en otras compañías, el tener un advisor a mi lado que es una persona que ya ha pasado tres o cuatro veces por el camino que yo tengo que correr y me ayuda a avanzar muy rápido. Entonces hablamos de fallar rápido. De equivocarte menos. Claro, y tomar mejores decisiones basado en experiencia sólida, ¿no? Y tener a alguien que te acompañe te da esa seguridad. Muy bien, sí, pero casos como, oye, pues con el consultor ese con el que empiece me dice, si en el plan de compras en vez de comprar 10, compras 10,5 a ver qué pasa. Ostras, pues lo he vendido todo, Y tienes ese incremento y son estas, oye, estas pruebas y error, ¿no? Y la verdad es que está bien, está bien. Yo te digo, yo lo defiendo y creo que hay que hacerlo. Hay que tener estos perfiles en las compañías. Venga, pues no tapas todos, eso es verdad que al final te ayudan. Para cerrar, quería preguntarte tres cosas que salen un poco del negocio. La primera es, ¿tienes algún referente a nivel empresarial, a nivel retail? ¿Quiénes son esos referentes para ti? Mis padres, qué guay. Mis padres, sobre todo, o sea, mi padre y mi madre porque son los fundadores y son, siempre los he visto y son, o sea, mi padre hoy no está, pero son unos trabajadores incansables que entienden mucho el negocio. Mi madre es una guerrera, ese es, bueno, solo tengo buenas palabras. Qué chulo. Sí. ¿Y algún aprendizaje clave que te hayas llevado a ellos? Nada más, imagino, esa persistencia de estar ahí para todo. ¿De mis padres? Sí, o sea, ellos, ya te digo, trabajadores incansables no han frenado nunca, o sea, mis padres a agosto trabajando. O sea, son estas cosas que te, oye, que se te quedan, ¿no? Claro, claro, luego... Mi madre el 24 de diciembre nunca ha llegado, a la cena llega derrapando, pobre señora, porque es que aún sigue yendo a la tienda, entonces esto te demuestra mucho cómo es. Qué guay. O sea, al final te inculca mucho esa cultura, la pasión. Está muy bien fijarse en otros referentes, pues en Steve Jobs, en estos macos referentes está muy bien, pero yo me voy a lo práctico y a lo que he mamado en mi casa. Claro, gran parte de lo que eres es por eso. Correcto. Es que chulo. ¿Algún proyecto, pues a retail y comercio o cualquier otra cosa, a lo mejor no tan conocido, pero que a ti te guste? Siempre intentamos también dar un poco de visibilidad a esos proyectos. Mira, te diré que ahora mismo estoy un poco falto de estas cosas, porque estoy totalmente enfocado en la compañía, en proyectitos de la compañía, cosas divertidas que pueden suceder que no puedo revelar aún porque son, pues porque no quiero, porque no están sucediendo, pero sí que tenemos cosas muy divertidas para futuro nosotros como compañía. Pues habrá que traerte en un tiempo que nos puedas contar, ¿eh? Por supuesto. Cuando queráis. Y ya para terminar, a mí me gusta mucho el, claro, yo creo en la parte de crecimiento personal en todo lo que has vivido, ¿no? de lo que decíamos antes, ¿no? Desde venir de otro mundo y incorporar a la empresa familiar con todos los retos que eso supone a todo el crecimiento que habéis tenido y eso seguro que te ha llevado a un crecimiento personal. ¿Cómo has tenido tú que crecer y a nivel personal para estar, pues, a disposición de los retos que te ponía la compañía? Bueno, o sea, he tenido que tener una velocidad muy rápida de adaptación, ¿no? Porque la compañía, pues, cuando creces 40, 50 por 100, empiezas a fichar talento, gente que es mejor que tú, te has de poner al día muy rápido porque no puedes fallar en esto, ¿no? Y luego se suma un tema que es una empresa familiar que está la familia y es de tener mucha mano derecha porque hay un sistema político también alrededor de ello, ¿no? Y, y bueno, pues, es un poco como las pelis, Que ves, pues, hay que ir por aquí, decir esto, luego vas por ahí, por aquí, y por aquí y entonces vas, vas aprendiendo todo este ecosistema, pero aprendizaje diario, diario. Claro. Y siempre, pues, pensando mucho esto y cómo puedo estar a la altura de las expectativas de la gente, ¿no? Que es un poco lo que me, cuando me voy a dormir cada noche, digo, ostras, cómo puedo estar a la altura de todo mi equipo que es, que es enorme, ¿no? Porque su generación de necesidades es muy grande, ¿no? Y es algo que me, me hace pensar mucho. Muy curioso, bueno, hace poco, es una encuesta con 30 o 40 CEOs por una movida que estoy pensando y les preguntaba, oye, ¿qué os preocupa? ¿Vale? Y lo de estar a la altura de las expectativas del equipo es como la mitad de las personas. ¿Ah, sí? Es muy curioso, es como muy común y yo creo que también tiene mucho que ver con la autoexigencia muchas veces que tienen, o que tenéis estos perfiles, ¿no? De, te exiges mucho, entonces, claro, siempre te ves tus limitaciones, ves a tu equipo y quieres estar ahí para aportar. Bueno, yo quiero estar a la altura de ellos o a poder aportarles ellos me aportan mucho y saben mucho más que yo en muchos campos, pero yo soy como la combinación un poco de todo y está bien, pero tengo que estar a la altura. La verdad es que es lo que cada noche te lo digo, lo repito, es que cada noche me voy a la cama con esto. Seguro que lo estás y con esa actitud seguro que lo estarás. Ojalá. Pues yo creo que cerrando, Jorge, ¿qué te ha sorprendido más de hoy? Además, sorprendido tú. O sea, creo que ha sido, no, muchísimas gracias por una charla súper enriquecedora, yo me llevo un montón de aprendizajes, para mí ha sido un subtiempo de calidad para aprender y a partir de aquí voy a pensar un poco más y nada, simplemente darte las gracias y desearte lo mejor en el proyecto que estoy absolutamente convencido que es genial, así que os seguiremos muy de cerca desde Product Hackers y deseando volver a tener una conversación contigo. Gracias, un placer. Sí. Gracias a ti, Juan, ha sido brutal, aparte yo me voy inspirado también, con ganas de, porque se te nota que también te va a la marcha. Sí, claro que sí. Así que nada, fecha, un par de añitos como mucho, hacemos un catch up que ya estaréis ahí en los ciento largos y nos vienes a contar sus proyectos y te vas a aprendizas. Claro que sí. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.